Ya estamos listos, ok. Vamos a comenzar la entrevista. Estoy con Carlos, sin temor de equivocarme, de Grupo Negami. ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, bendecido, gracias a Dios. Aquí disfrutando un día lluvioso aquí en Monterrey. En Monterrey. ¿Cómo es el clima allá por tu ciudad? ¿Tú dónde eres? Bueno, de Houston, radico en Houston. Desde chiquito a Houston. El clima, igual que en Monterrey, estuvo calentísimo. Mucho, mucho, mucho calor. Quebraron muchos records de temperatura. Ahorita ya, igual que aquí, se está refrescando un poco. Un poco de lluvia que ha caído. Entonces, ahí vamos parejitos con Monterrey. Excelente, casi que es el mismo clima. ¿Dicen que Houston es mucho región montano? Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta? El área de... Pasadena. Pasadena, sí. Tengo familia también, yo en Pasadena. Allá dicen que... Pasadena, dicen que es Pasadena, Nuevo León. Pasadena, Nuevo León. Porque hay mucha gente que... De Nuevo León, no sé por qué se van todos a Pasadena, pero... Sí, pero... Oficialmente hay regios por todo Houston, pero no sé por qué a Pasadena se le pegó lo de Pasadena, Nuevo León, pero hay chingos de regios. Ha de haber muchos regios, más que la... que otro tipo de raza. O sea, yo cuando fui a Houston, fui al parque, el gran parque que tienen ahí, este... Hay todo tipo de diversidad de... o sea, hay gente asiáticos, hay todo tipo de... sin decir nada malo de ellos, pero hay mucha diversidad en Houston, ¿no? Oh, demasiado, demasiado. Houston es... ¿qué es la ciudad? ¿La tercera ciudad más grande? Cuarta ciudad, gracias a mi diccionario ya. Bueno, así la ciudad... la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos y sí hay gente de todas partes del mundo ahí en Houston. Hay unas áreas que son más asiáticas también, vas y tienen muchos negocios de... de Asia y todo eso. Soy igual que en el área de Pasadena, pues, estaquerías y... Claro. Como si estuvieras aquí en Monterrey. Lo común, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, este... Carlos, eres nacido... Primero que nada, ¿cuál es tu nombre completo? Tu nombre completo. Juan Carlos Villegas. Juan Carlos... Galvez. Aquí se usan los doble apellidos. Juan Carlos Villegas Galvez. Allá se quita un apellido en Estados Unidos. Sí, allá normalmente nomás el apellido del papá, de la mamá ya no se usa. Se elimina. Qué curioso. Platícame de tu padre, ¿cómo se llama tu papá? Salvador Villegas. También conocido como Ramoncito Villegas. Ramón Villegas ya falleció. Mis papás y los dos ya fallecían. Mi papá y mi mamá ya están en el cielo los dos. Y él falleció en México, en la ciudad de Ocotlán, Jalisco, cerca de Guadalajara. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi papá de joven era director de teatro. Él, en mi pueblo, un pueblo pequeño que se llama Ocotlán, Jalisco. Lo que me cuentan mis hermanos, los mayores, yo soy el más joven de todos mis hermanos, ellos me comentan que, cuentan historias de que él era el director de un teatro del pueblo. Mi mamá era actriz, la actriz principal. Entonces, él se dedicaba a hacer obras de teatro, de comedias y todo eso. Y eso es lo que él hacía de joven. Ya más grande de edad, era comerciante. Tiene una tiendita, un negocio y a eso se dedicaba. Ok. Qué chulano. ¿Heredaste algo de tu padre en la cuestión artística? Sí, siento que sí. También por mi mamá. Por mi mamá también, como ella era actriz. Y por parte de mi mamá, tenía o tengo todavía mi tío, pero ya falleció un que fue muy famoso. El señor se llamaba Emilio Galvez, cantante de música ranchera, de mariachi. Él fue conocido como el indio grande del bolero ranchero. Él salió en películas con todos los artistas famosos de televisión y de cine. Tiene muchas películas, aún las puedo ver, las busco en YouTube y se me hace bien curioso ver a mi tío rodeado de tantos artistas famosos. Entonces, él fue un cantante al que yo me gustaba escucharlo. Me tocó verlo tocar, perdón, verlo cantar en vivo y pues ya falleció él también. Emilio Galvez. Emilio Galvez. Búsquenlo porque sí, como les digo, salió en películas, salió, tiene muchos discos, estuvo, grabó con Arista Records, Arista de acá de México. Y este, pues tuve la gran fortuna de poder conocerlo antes de que falleciera. Aquí se ve la foto. Ese mero, mira nomás. Es tu tío. Ese es mi tío. Por parte de tu madre. Por parte de mi mamá, es hermano de mi mamá. Ok. Charro, ¿verdad? Tipo como los charros de Guadalajara. Oh, sí, sí. Salió con Yolanda del Río. No, él grabó muchísimos discos. Tiene una discografía larguísima, grandísima. Ok. Y este, pues sí, fue una bendición poder conocerlo a él. Entonces, el canto digamos que viene por ambos lados, pero más por el materno. Creo que sí. A que yo sepa, mi papá no cantaba. Sí, lo del teatro y todo eso sí era importante, pero de la cantada, siento que es por parte de mi mamá. Ok. Qué chulada. Qué bonito que por ahí hay que escarbar para ver de dónde viene todo tu forma de ser, tu talento musical, todo eso. Entonces, ¿tú eres nacido también en Ocotlán? Yo nací en Ocotlán, Jalisco, en un 6 de abril, pero no tengo muchos recuerdos de Ocotlán porque a la edad de 5 años, mi mamá trabajó muy duro, mi mamá trabajó en la pizca. Anoche estuvimos platicando con Roberto Polivio y platicó sobre la pizca y nos contó muchas cosas. Mi mamá también hizo lo mismo. Mamá se fue a buscar una vida mejor, como lo hace tanta gente mexicana. Se fue a Estados Unidos sola, dejó a nueve hijos, incluyéndome a mí, en México. Y poco a poco ella fue llevándose uno por uno a los que querían y podían irse. A los que se quedaron, ella mandaba dinero, igual como lo hacen ahorita mucha gente que vive en Estados Unidos. Yo, siendo el más chiquito, fuimos uno de los primeros que nos llevaron y nos cruzaron el río. Recuerdo momentos donde yo sin saber, eso sí lo recuerdo, recuerdo que llegamos a un río y me subieron arriba de los hombros de una persona y yo no entiendo. Me acuerdo específicamente cuando cruzamos el río, llegamos al otro lado y ya el resto ya es historia. Ya de ahí he estado en Estados Unidos toda mi vida. Soy mojado de corazón. Ok. Mojadito. ¿Estudiaste ahí escuela? ¿Hasta qué grado? ¿Perdón? ¿Estudiaste escuela? ¿Hasta qué grado? En Estados Unidos. Estados Unidos. En Estados Unidos, prepa y dos años y cacho de universidad. Universidad. ¿Te dedicaste a algún oficio estando allá? Estando allá, sí, he trabajado toda mi vida. He sido músico una gran parte de mi vida, pero nunca he sido músico de planta, nunca he sido músico al 100%. Me hubiera gustado ser solamente músico y vivir la vida de un músico, pero no estaba en el plan para mí. No sé por qué, pero estoy contento de todos modos. Pero siempre he tenido un oficio trabajado de busboy, de mesero, de dishwasher, de lavaplatos. Trabajé en fibra de vidrio, ese fue el peor trabajo de mi vida, porque la picazón de trabajar en fibra de vidrio, no sé si alguien ha trabajado en eso, pero hijo de su madre. Esos fueron los años más difíciles para mí, porque es un trabajo cuando yo me levantaba y decía, oh my gosh, yo no quiero ir, no quiero ir. Y trabajé 10 años haciendo eso y músico. Era de fibra de vidrio y luego en ese tiempo era Latin Image, el grupo era Latin Image. Entonces estábamos de gira por todo México, perdón, por todo Estados Unidos. Latin Image era mi primer grupo cuando yo empecé. ¿Cómo se llamaba el grupo? Latin Image. Latin Image. Latin Image. Imagen latina, pero en inglés. Ok, como Negami que es el revés, imagen. Esa imagen salió de la palabra Image y ahí coincide toda la cosa. Entonces esos fueron mis oficios. Ahora trabajo para un distrito escolar, gracias a Dios. Empecé a trabajar de ayudante de maestro, porque fue un oficio que me daba tiempo de ir a tocar, de salir a cantar, porque no era un compromiso grande. Y de ahí me agarraron de planta de trabajar para las escuelas. Ya tengo 25 años trabajando para el distrito escolar y aún sin un certificado oficial de la universidad tengo un título de coordinador de auditoría. Ok. Entonces fue mi esfuerzo de mi trabajo, la dedicación a mi trabajo que mi distrito me avanzó a un nivel donde normalmente se ocupa un certificado de universidad. Yo no lo tengo, fui a universidad, pero no terminé. Pero gracias a Diosito tengo un trabajo donde sin el certificado estoy haciendo lo mismo que hace una persona con un certificado. ¿Desde qué edad trabajaste, me dijiste? Desde qué edad trabajé en general. ¿Primer trabajo, digamos? ¿Primer trabajo? Pues mi primer trabajo fue de músico. Mi primer trabajo fue de músico a la edad de 8 años, porque empecé con música de mariachi. Digo que fue trabajo porque me estaban pagando. 8 años en un grupo de mariachi. ¿Cómo estás en un grupo de mariachi? Mi mamá, pues claro, quería inculcarnos la música de nuestro país, de México. Claro. Y nos metió a bailar en las folclóricos. Estaba yo dándole chingas ahí bailando folclórico. Sí. Y nos metió en mariachi. Y fue una de las mejores decisiones que mi mamá hizo, porque nos tenía ocupados. No estábamos en la calle haciendo despapá. ¿Se puede decir más decisiones o no? Sí, sin problema. Para no hacer desmadres en la calle, ella nos inculcó la música. Entonces participamos en un mariachi en un centro comunitario en Houston. Y la bailada y mariachi. Entonces a la edad de 8 años ya aprendí a tocar la viguela. Toqué viguela por muchos años en el mariachi. Nos salimos tres familias del centro comunitario. Hicimos un mariachi nosotros por fuera, llamado Mariachi Estrellitas de Texas. Y luego nos cambiamos el nombre de Mariachi Juvenil Internacional. Entonces ya estábamos trabajando nosotros ya yendo a restaurantes. Nos contrataban para quinceañeras y eso y lo otro. Teníamos lista de como 15 canciones. Y nos decían, ¿pueden tocar todas las rolas? No, pero aquí está la lista, como un menú, un menú. De aquí pueden escoger las rolas que no sabemos. Y ya estaba yo trabajando, ganando dinero. Poquito, pero ese fue mi primer trabajo como músico de mariachi. Viguela y también cantabas. Sí. ¿Qué temas cantabas de mariachi que te acuerdas? Todos, todos los que son de La Negra, Guadalajara, no voy a faltar. Pues El Rey, las más típicas. Hermoso Cariño. Hermoso Cariño. ¿Siempre la piden serenata? Sí, sí. Las mañanitas que ni se diga, ay Dios mío, la sueño todavía esa canción. Pero sí, teníamos una listita, sí. Pero ya después de un tiempo creció la lista y pues sí, pudimos hacer muchas presentaciones como mariachi. Fuimos a tocar a Chicago. Fue familia que nos contrató, ¿verdad? Claro. Fuimos a tocar a Guadalajara, pero fue familia que nos contrató. Pero el hecho de que fuimos internacionales tocando mariachi por todos lados, pero ese fue mi primer trabajo. Ok, ¿y cómo conseguías la vestimenta? ¿Iban a Guadalajara a conseguirla? Sí, pues teniendo los contactos de México, los trajes los mandaban a hacer acá en Jalisco o en diferentes lugares. Imagínate allá en tu ciudad, pues no era tan común ver un mariachi, ¿verdad? No, 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 no. Aunque sí, siempre ha habido mariachi, no creas que no. Aunque digas, es Estados Unidos, hay mariachis, hay de todo allá. Ahora aún más. Ahora ya se ha expandido muchísimo más. Más músicos. Más músicos y comida y de todo. Ok. Para ti, ¿quiénes son los mejores cantantes de mariachi? ¿Tú qué te dedicaste al mariachi? Pues Vicente Fernández. Hablando de músicos así de generaciones, no sé cómo se diga. ¿Pasadas? Pasadas. Vicente Fernández, que ni se diga. José Alfredo Jiménez. Compositor, cantautor. ¿Qué puedo decir? Mi tío fue una influencia para mí, porque pues fue el primer mariachi, cantante mariachi profesional que pude ver en vivo. ¿En vivo? ¿Lo viste como a qué edad tienes cuando lo viste en vivo? Ah, pues tenía como 12, 13 años más o menos. ¿Y qué viste? No, yo me quedaba asombrado. Su forma de cantar, y hay varios videos en YouTube. Cuando cantaba, no cantaba aún y paraba, cantaba como 20, 30 minutos seguidos. Y el mariachi tenía que saber, él cantaba, señora bonita, hay algo en su boca, hay algo en su cuerpo, y terminaba la canción y sin decir nada, farolito que alumbra esa pena mi calle desierta, y no paraba, y no paraba, y el mariachi tenía que saber. Y después de 20, 30 minutos ya paraba y empezaba otra, otra ronda. Él así era, él no paraba. O sea, era un showman, por así decirlo. Ya, un vocesón, pero de los buenos. ¿Si usaba también la media voz como tipo Javier Solís? No, no, yo, él tenía la voz, su estilo un poquito más. Porque cada quien tiene su estilo, Jorge Negrete muy impostada, una infante muy fina. No, él tenía una voz muy, muy poderosa y también yo le reconocía cuando cantaba, hacía bajaditas. Farolito que alumbra esa pena mi calle desierta. Y eso se me quedó grabado en la mente que siempre hacía su bajadita, la half tone, medio tonito. Así es. Y para atrás, algo que siempre me llamó la atención. Y de vez en cuando yo lo meto también, cuando canto yo me gusta meterlo así. Es que es lo que falta mucho en la música regional, es muy plano el canto, muy plano. Muy pocos atreven a cantar así media voz, fuerte, baja. Y aparte de que el público, me dijo a mí López Parza, el de Bronco, que ya la gente ya, lo que está ahorita de moda es que canten así, o sea, como así plano. La voz bonita ya no está pegando, me dijo López Parza. O sea, una voz así muy compleja, muy melodiosa, ya no está pegando eso. En el caso mío, siempre para mí ha sido importante que haya dinámica. Cuando yo voy a escuchar un grupo, claro, yo me enfoco en la voz. Claro. Y cuando hay dinámica, que canta una canción y le baja soft, más en voz. Suavecita. Suave. Y cuando es el tiempo correcto, da la voz fuerte. Y es dinámica, dinámica. Tiene que haber dinámica en la canción. Si es una frase de amor, la voz tiene que adaptarse a eso. Si es una parte de que me va, lelele, tienes que darle voz fuerte. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Ya lo que se escucha ahorita ya no hay dinámica. Van a cantar fuerte y parejo, no importa lo que estén diciendo. Están hablando de amor, es que te extraño. Es que te extraño mucho. Te extraño mucho. Y eso para mí, como cantante es importante, aunque si hay gente que le vale la dinámica, pues ni modo. Pero en el caso mío, trato de enfocarme todavía, que haya un poquito de dinámica en la voz. Ok, entonces, nada más de maravilloso, chicos, a tus ocho años. ¿Siempre has sido allá de Houston? Sí, sí, sí. Ya cuando llegué yo a Houston, ahí fui a la primaria, secundaria, lo de la universidad, y de ahí ya no me han movido nada. Siempre has sido ciudadano de Houston. Ok, ¿qué tal Houston? ¿Es tranquilo la ciudad? Igual que... ¿O hay encierro, mucho encierro? ¿Encierro? Me refiero a que, por ejemplo, en México se da mucho en que la carne está asada, el paráfaro... No, no, ya sé a dónde vas. Sí, acá llegas, sales a la calle, está viva la ciudad. Yo digo, está viva la ciudad, sales y está gente caminando, y sale la gente, y buenos días, buenas tardes, provecho, todo eso. Allá ni madres. Allá sales en nuestras casas donde vivimos nosotros, sales y Váquer ha ido para allá, Ángel, todos los muchachos, claro, los que viven aquí han ido para allá, y es otro mundo, sales y... ¿Dónde está la gente? Es a Radios. Así es. Todo el mundo en sus casas, o en lugares, centros comerciales, no se siente la vida como acá. Por eso yo soy contento de venir aquí a Monterrey, o cuando voy a Guadalajara, porque sales en la mañana y hay gente, y se mira la vida, la ciudad está viva, allá está muerto el pedo, se muerde, está bien, todo, cada quien por su lado. Sí, claro. ¿Cuál es tu comida favorita? El chicken. El chicken nugget. I don't like Mexican food. No, no se creen. Mi comida favorita viene siendo el bistec a la mexicana. Bistec a la mexicana. Y claro, acá en México, cuando vengo a comer acá, mis taquitos de pastón, mis taquitos de tlaquepaque, no, acá, por eso estamos como estamos, porque cuando venimos acá, acá, Ángel, ¿dónde quieren comer? No, hombre, llegamos al aeropuerto, ¿dónde quieren comer? No, hombre, andamos come y come. Pero mi comida favorita es la bistec a la mexicana. La bistec a la mexicana, pero es una chulada, ¿sí? Es salsa verde, un chilito. Sí. Muy chulada, una chulada. Ah, huevo que sí. Oye, entonces, cuando tú entras a Latin Image, ¿qué música tocan esa agrupación? ¿Y cómo te invitan? Me invitan porque yo acababa de graduarme de la high school, de la preparatoria. Yo, como típicos músicos, me gradué y no me sacaban de la escuela. Yo regresaba a ayudarle a la banda, porque era parte de la banda. Y ayudábamos, igual que Peter, también, mi bajista, también no nos sacaban de la pinche escuela. Ya nos graduamos, íbamos a la escuela, pero íbamos que ayudar a los demás. Entonces, yo estaba, I was minding my own business, como decimos allá, yo estaba en mi cosa. Y llegó un representante de este grupo tejano. Yo no seguía la música tejano, yo era mariachi. Llegó y dice, oye, nos recomendaron tu nombre, que cantas y queremos saber si te interesa ser cantante de un grupo tejano. Y yo dije, ah, tejano, ok. Ok, pues, that's fine, le calamos, a ver qué onda. Y fui a una audición. Y me agarraron. Dijeron, ok, you got the job. Y yo, ok. Es música chicana. Aquí la gente lo conoce como música chicana, porque era un grupo con metales, con trompetas. Big band. Como big band. No tanto big band, que no teníamos como cinco o seis metales, pero eran dos, tres metales, trompetas. ¿Cuál fue la que te pidieron como audición? ¿Qué tema te pidieron? Uy, no me acuerdo. No me acuerdo, honestamente. Como yo no, seguro no era una canción tejana, porque yo no conocía la música tejana. Claro, es algo conocido. No me acuerdo, pues, hace mucho tiempo de eso, pero qué buena pregunta, porque sabrá ellos qué canté, pero les gustó y ahí me quedé yo. Ok. Entonces, ¿tocaban música de orquesta chicana, como tú dices? Correcto. ¿Qué? ¿Freddy Martínez, Agustín Ramírez? Música como de Little Joe, música de Rubén Ramos, ese estilo, ese mismo estilo. Latin Breed. Latin Breed. Latin Image nació al mismo tiempo que nació La Sombra de Chicago. Ok. El estilo de La Sombra, todo eso, el grupo Fama, esos son los grupos que nacieron al mismo tiempo. La Sombra, Fama, La Fiebre, perdón. La Fiebre, La Fiebre. Era la misma cosa. Todos salimos parejitos, andábamos haciendo la misma cosa, el mismo sonido. Ok, ¿tí por qué esta? Ok, ¿cuánto tiempo duraste con esta agrupación? Fácil, unos 10 años. ¿10 años? 10 o más. ¿Grabaste discos? Sí, grabamos varios discos con Sony Records, grabamos un disco con Capital EMAX. En ese tiempo eran las disqueras las más fuertes, las de dinero. Y tuve la gran fortuna de grabar varios discos con Latin Image bajo dos sellos grandes, importantes. Ok. ¿Y con el latín no llegaste ni a México? No. ¿Nunca? No. Yo nunca pisé México hasta que salió Negani. Hasta Negani. Ah, sí. Después de Latin Image, firmamos con Abraham Quintanilla y es cuando nos cambiaron nombre a imagen latina. En ese tiempo grabamos un disco bajo el sello de Q Productions, bajo Capital EMAX, producido por Abraham Quintanilla, por A.B. Quintanilla, tercero lo produjo. Nuestro manager era Abraham Quintanilla. Éramos Latin Image, nos contrató como Latin Image, pero dijo que vamos a cambiarle nombre a imagen latina porque van para México. Van para México, vamos a grabar un disco, vamos a llevar a Selena, bueno, Selena ya venía. Viene Selena, va a imagen latina, vamos a llevarlos, a cruzarlos para acá. De ahí salió el tema Prisionero de Amor, a los que conocen la música tejana de ese tiempo, salió la canción Prisionero de Amor y la canción que se llama Así Te Quiero y a lo que dicen y confirmado empezaron a tocar la de Así Te Quiero. La tocaba aquí este, no el señor Lino, sino ¿quién es el otro? Rainbow Music. Rainbow Music, gracias. Rainbow. Rainbow Music, a lo que yo sé, Rainbow estaba tocando esa fuerte, entonces la idea, viene imagen latina, va para Monterrey o va para México, fallece Selena, se acaba Q-Productions, se acaba lo que fue imagen latina y nace Negami. Ok, a raíz de la muerte de Selena, ¿qué pasó? ¿La compañía se pierde? Lo que pasó, así como has de imaginarte, estábamos todos, era un paquete grande con Q-Productions, eran nosotros, Pira Estudillo, Jennifer Peña, chiquita, íbamos de gira, tocaba Selena por todo Texas, íbamos todos de caravana, diferentes bands íbamos todos, entonces cuando fallece Selena, pues te has de imaginar, la familia que tenía, se concentró en ella, pues después de su muerte, se enfocaron en lo que iban a hacer con lo de ella después de su muerte y pues no, hasta ahí llegamos ya, ya no salió otro disco, es más de ese disco, salieron dos sencillos, que fue el de Prisioneo de Amor, así te quiero y ya, se acabó, otros temas ya ni se escucharon, están ahí en un disco, pero ya no se escucharon, ya dijeron, no vamos a deshacernos de la compañía Q-Productions y todos los grupos fuera. Órale, muy curioso, pues todo lo que se venía, pues estaba fuerte, ¿no? Sí. Y a raíz de la muerte de Selena, todo cortaron. Muchas cosas, mucha gente dice que cuando Selena falleció, se acabó la música tejana, no necesariamente se acabó, pero sí dio un bajón por todos lados, todos lados, fue un shock muy grande para la industria tejana y pues en el caso de nosotros fue un impacto directo, fallece Selena, se acaba Imaginatina. Lo último que quería hacer Selena era brincar la barrera, ¿no? De irse a Estados Unidos a todo el país. Sí, sí. Porque un tejano que abriera para todo el país era complicado, ¿no? Sí, en el caso de Selena ella tenía también su disco ya en inglés, todavía no salía. Sí. El disco ya estaba listo, Selena iba a ser, en mi opinión, iba a ser la J-Lo, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, en mi propia opinión, se hizo famosa al punto donde está gracias a Selena. A la película. Sí, después de que hizo la película, Jennifer Lopez se hizo cantante, no sé de dónde y ya ves lo que pasó. Eso iba a ser Selena. O sea, agarró la, digamos, la fama de Selena. Salió, se lo dieron a ella. Esa es mi opinión. A mí, es lo que digo. Muy triste porque, pues, lo merecía siempre ella, porque lo trabajó toda su vida, desde muy chiquita. Yo veía programas viejos de los Tejano Music Award y ella también salía como conductora y así, ¿verdad? O sea, vi chiquilla Selena. Sí, 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 empezó de chiquita también. Sí, y pues, qué triste que se nos ha levantado muy joven. Perfecto. Entonces, a raíz de que quiebra la compañía de los Quintanilla, ¿cómo surge Negami? Sí, sí fue así o fue un tiempo que duraste sin grupo. No, 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 nunca dejé, nunca dejamos de tocar. Es más, cuando Imagen Latina iba a, íbamos a cambiar a Negami. Yo, la decisión mía fue de que Latin Image se acabó, empezamos Imagen Latina, por lo de Selena, Imagen Latina dio el bajón y yo tenía la opción de, ok, sigo con Imagen Latina ya que todo esto fue como muy negativo para nosotros, el hecho de que se dio el bajón. Entonces, yo, con Latin Image y con Imagen Latina teniendo productores de música me decían qué canciones cantar, en qué tono cantarlas, cómo cantarlas. Si tú escuchas todos los discos que he grabado yo en mi vida, los primeros siempre se oían muy dirigidos. Entonces, cuando terminamos con lo de Q Productions de Abraham Quintanilla, vi la opción de decir, ahora quiero decidir yo, quiero escoger los temas yo, temas que le queden a mi voz, temas que estén en el tono mío y cantarlos a mi gusto. Y en vez de continuar con Imagen Latina, se tomó la decisión de empezar de nuevo, empezar en cero. entonces empezó el proyecto de Negami junto con Fernando Silva, que es el compositor de Dicen Por Ahí y del soñador. Él se acercó y dice, oye Carlos, vamos a hacer un proyecto que, ¿por qué no hacemos esto y lo otro? Y yo dije, no, sí, ya es tiempo. De ahí sale Negami. El nombre sale por Imagen, Imagen Latina, Imagen es Imagine, Image, por Latin Image, se quedó ahí plasmado todo. Nace Negami, los temas se escogieron, muchos de los temas son de Fernando, pero tuve la oportunidad de poder escoger y decidir qué es lo que me iba a funcionar a mí. Y dicho y hecho, gracias a Diosito, el tema más grande fue con Negami, entonces Negami viene a México y el resto es historia. Pero siento que fue porque por fin tuve la libertad de hacer cosas a mi manera, a mi manera donde yo me sintiera más a gusto. ¿Sí me explicas? Cuando hablaste del tema del soñador y la dicen por ahí, yo que soy músico y empecé tocando música de todo Tejano y todo eso en el bass, yo me daba cuenta que esas dos son bien parecidas las armonías. Están en el mismo tono, tienen la misma progresión, es más, si toca las dos, las puedes mezclar, es más, yo le he dicho, una vez le dije a David, oye Van, ¿por qué no grabamos las dos rolas? Tú cantas la de dicen por ahí grabas la soñadora, no lo he convencido, a ver quién lo convence, canijo, pinche David, haz caso, haz caso, no pasa nada, así me dicen, no pasa nada. Total, le he dicho, vamos a hacer eso, sería una, para mí sería una buena idea, ¿verdad? Que el cante dicen por ahí, yo canto soñador, mismo tono, la progresión, pero los dos temas han sido fuertísimos, fuertísimos, para él y para nosotros. Y ambas son buenísimas, yo pienso que más, más la dicen por ahí por el dueto. A ver, ¿cómo que? ¿Qué dijiste? Yo pienso que más la dicen por ahí por el dueto. David, ¿lo puedes decir en inglés, por favor? Which one is strong? ¿Cuál está más fuerte? Yo pienso que la dicen por ahí. Ah, bueno. Desde mi punto de vista personal, personal. Yo tú dijiste, yo no dije nada. No, no, honestamente, mis respetos, porque Soñador salió primero. Claro. Y fue, y es, fue, y es un madraso, un tema grandísimo, y pues, el tema es diferente, el tema de la canción es diferente, pero las rolas llegaron al corazón del público y hasta ahorita no las suelta ninguna de las dos. Ok. ¿Cómo surge ese dueto con Ricky de Hometown Boys? Dicen por ahí no iba a ser dueto, dicen por ahí iba a ser nomás una voz, la voz mía. Pero Hometown Boys, nosotros, como Imagen Latina y como Imagen Latina, salíamos de gira mucho con Hometown Boys. Es más, Imagen Latina tocaba mucho en Lubbock, que es de allá, son Hometown Boys, y Hometown Boys tocaban mucho en Houston. Entonces, siempre nos cruzábamos. Ah, Van Imagen Latina para Lubbock y ahí van Hometown Boys para Houston y jugábamos. Dicen, ¿sabes qué? Pues te veo las llaves de mi casa, dame la tuya, pues así. Y tocábamos juntos mucho. Entonces, cuando se me ocurrió la idea de, quizás hacer la dueto, dije, a lo mejor, pues Ricky, ¿verdad? Ricky, muy conocido acá en México, los Hometown Boys, y dije, pues, le calamos. Le hablé por teléfono y Ricky, tengo una canción, vamos a sacar una rola. No tenía disquera, eran independientes, solitos, solitos. No era con dinero, con compañía. ¿Qué piensas? Dice, mándamela. Mándamela, colitos. Así decía, mándamela. Le mandé la rola. Ok, yo me la prendo cuando me necesitas. Dije, ay, güey. Y así, dicho y hecho, lo programamos, vino al estudio, lo grabamos en el estudio de la mafia. El primer disco fue grabado en los estudios de Urbana, no me acuerdo cómo se llaman ahora. Urbana, ¿verdad? Bueno, es más, estudio de la mafia, el ingeniero, el ingeniero de ese disco es el de la mafia, el que estaba con la mafia. Vino Ricky a Houston con su letrita y le dimos duro y la grabó en chinga, la grabó como si nada. Y pues su voz es sota bien fuerte, ¿verdad? Claro. Y creo que la gente le gustó mucho porque la voz mía no era tan fuerte como la de él, entonces como que se, fue una fusión muy bonita. No esperaba que esa rola iba a ser lo que hizo, es más, el primer sencillo de Grupo Negami no fue esa, fue la de, ella no sabe. Ah, una cumbia, porque en México les gusta la cumbia y para que la, una cumbia, una cumbia y salió, ella no sabe y sí, no fue bien. Y de repente, sin saber, sin saber, dicen por ahí, ya se estaba tocando aquí. Nosotros nunca imaginábamos eso, no sabíamos. Me habla el señor Lino Noen Áñez que siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, es la persona responsable de que Negami haya venido a Monterrey. Lo digo y lo repito y le agradezco de todo corazón porque él fue el que nos abrió las puertas aquí. Él empezó a tocarla aquí en Monterrey y agarró fuerza a lo que no te imaginas. Entonces, cuando me habla el promotor, el señor Lino, te habla un señor Lino y en ese tiempo, o sea, es un promotor, es un DJ y nosotros no era algo normal para nosotros a un DJ como allá. Dice, oye, pues quiero traerlos porque tengo un tema de ustedes fuerte acá. Si está sonando mucho, Juan Carlos me dice. Ok, está bueno. Agarramos tres fechas con él, nos trajo tres fechas y nosotros vamos a ver qué onda. Dice, nomás, la dicen por ahí, tienen que tocarla. Pues sí, sin saber. La tocamos y se hizo un despapalle que no te imaginas, y nosotros, what the hell, qué onda. La gente la cantaba y llorando y wow. Primer vez en México y recibir, que la gente nos recibiera así, wow. No sé qué onda y de ahí, pues ya. Yo pienso que en aquel tiempo, como no había Facebook ni redes sociales, ¿quién te promovía la música? Pues Lino Noé, ¿no? Lino. La ponían en su playlist. Lino la tocaba en todos sus eventos y de ahí todos los clubs locales de aquí, los antros, dicen por ahí, la empezaron a tocar, las estaciones de radio sin pagarles aquí, uno sabe, uno tiene que invertir las estaciones de radio. Es payola. Negami ni una vez ha pagado por la música y lo digo con respeto y lo digo con agradecimiento porque la razón por la cual Negami llegó a su punto es por la gente, por la gente que nos escuchaba, que nos pedía al punto de que todas las estaciones de radio aquí en Monterrey nos tocaron y yo agradecido, les vuelvo a repetir, les agradezco de corazón porque sabemos que este es un negocio, hay disqueras grandes donde dicen sale el disco de tal grupo, vámonos, y hay que invertir, es negocio, se entiende, pero todo lo que ha pasado con Negami ha sido orgánico, ha sido por causa del público que nos ha pedido y nos sigue manteniendo vigentes aquí en Monterrey, yo agradezco mucho eso porque entiendo de que la competencia es muy grande y el hecho de que por ejemplo acabamos de tocar en Nortex, para mí me siento, es una humildad grandísima para mí de que nos consideren y agradezco a todos ellos por la oportunidad que nos dan y pues nosotros aprovechando y dándole gracias a Dios de que tenemos trabajo y vamos a darle hasta que hasta que Dios te diga ya. O sea que esto que tú viviste con esta canción es como un fenómeno viral que se directamente no, hiciste viral pero acá fue orgánico también y fue viral sin social media sin Facebook, Twitter, ahorita es más fácil claro ahorita es más fácil hay muchos grupos que sacan la rola y viral vámonos en ese tiempo no había nada de eso lo viral fue que veníamos a Monterrey y ahí en la calle Peter se acuerda pasaban los carros y la rola a todo vuelo y nos quedamos oh my gosh eso that's how they were sharing así se compartía la rola no por Facebook era porque pasaba un carro y la rola a todo vuelo me imagino que alguien decía oye que rola es esa me imagino que eso fue como sucedió el éxito de 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 Negami también recuerdo que estaciones poperas aquí que tocaban pop no norteño no tejano estaban tocando dicen por ahí porque la pedían tanto la gente a los eventos donde tocábamos no era solamente la gente que le gustaba lo regional lo lo tejano llegaban jóvenes que se miraban como dicen acá fres fresitas y me decía Lino ay Juan Carlos este nomás para que sepas hay el público que está aquí no es el normal hay público de otros de otros ok estatus social yo decía que quiere decir eso no es público es público pero a eso se refería de que la canción agarró tanto vuelo que estaciones que normalmente no tocaban de esa música la tocaron en que año viniste a Monterrey en que año ay Dios mía que bárbaro no me acuerdo lo que comí ayer uff 90 y que tu te acuerdas 2000 2002 2002 2002 y yo empecé en 2003 aquí tengo a Peter uno de mis músicos y él ha estado conmigo mucho tiempo dice como el 2002 más o menos es cuando Negami empezó a pisar acá en Monterrey antes no has venido más que con Celina no nunca venimos antes de Negami no nunca la primera vez que vinimos fue la que te dije que nos trajo Lino y esa fue la primera vez que habíamos venido nunca había venido a México nunca hemos tenido un recibimiento como aquí los eventos allá en Estados Unidos son muy diferentes la gente allá toca así te aplauden aquí llegas y la gente te canta y te corea te agradece es un mundo diferente y agradecemos al público de Estados Unidos nos agradecemos pero se maneja muy diferente muy diferente acá si les gusta lo sientes y al mismo tiempo no lo he vivido y Dios quiera que no si no les gusta también lo sientes sea un botellazo pero eso no lo he sentido así es que fuera eso pero es un poco diferente la onda ok su música se distribuía en México como discos o no 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 como llegaba aquí la música te digo que imagina en toda pura piratería pura piratería cierto 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 porque era disquera independiente la disquera es mía Latin Sound Productions el disco salió y como lo hicimos yo fui y soy el promotor el cantante el booking agent de todo el hecho entonces para mí siempre toda mi vida le he invertido todo el tiempo todo 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 yo todo yo de dirigir todo todo ha sido un despapá y entonces nada de de apoyo por otras partes porque siempre yo así lo hacía te cuento una historia chistosa una vez una de mis hermanas viene a Monterrey a pasear y luego regresa y dice oye Carlos no hombre que barba no crees fui allá y encontré tu disco le digo pero para qué vas a comprar un disco si yo aquí con gusto te lo regalo no mira te compré el disco de Negami me lo enseñan ni madre será un pirata es más la disquera decía Spider Records disco Spider de jamas y decía reproducción no disclaimer de la reproducción no aceptable si este disco no es no es pirata y honestamente honestamente la mayor parte yo diría que 95% de la gente que tiene nuestro disco original no es original es un pirata entonces saludos a todos los que vendieron el disco ojalá les haya ido con madre pero gracias de todos modos el hecho de que los vendieron está bien promoción y lo que hice con mi hermana le dije sabes que te lo cambio te cambio un original es más te lo firmo y me dio el pirata ahí lo tengo en la casa el Negami dicen por ahí di no a la piratería y Spider Records dije no hombre ni madre pero es ok siempre nunca ha sido por el dinero lo hago por amor a la música me encanta cantar desde chiquito he cantado si hay dinero pues que padre y si no hay voy a vivir mi vida contento feliz de la vida de que puedo hacer lo que Diosito el talento que Diosito me ha dado y lo puedo compartir y me aplauden y quieren una foto conmigo yo no me lo merezco yo no soy nada no soy nadie el hecho de que alguien viene y me dice hubiera una foto contigo oye perdón pero perdón que le digo no y me agradecen a mi le digo no gracias a ti el hecho de que me piden una foto a mi para mi es yo que quien soy yo soy una persona en este mundo que Diosito me dio un talento me da chance de cantar y de hacer lo que me gusta y si quien me pide un autógrafo yo con gusto lo hago yo con gusto se lo doy pero agradecido yo por todo lo que ha pasado ¿cuál es la influencia de Negami en el género musical que ustedes tocan son conjuntos un tejano que son esa ha sido la pregunta más importante porque vamos a Houston en Estados Unidos no nos consideran tejano ok es la verdad vamos para allá Negami no son tejano porque tejano allá es Jay Pérez David Lee y Negami pues no no tiene un sonido clásico tejano entonces vamos para allá no ellos no son tejano son más norteño norteño y venimos para acá y acá ¿tú crees que nos van a considerar norteño acá? norteños son de esta raza hermosa que tienes aquí en los marcos esto es la música norteña entonces acá no somos norteños allá no somos tejanos yo me I gave up decidí no le voy a poner label a Negami si acá nos consideran tejanos y lo agradecemos porque somos de Texas tengo la música tejana en mi corazón si nos consideran tejano gracias si allá no nos quieren como tejano it's ok pero no no le quité yo el label que clase de música toca en música internacional ok ponle el label do what dime dime le hable trans oh no somos trans no hombre que barro música trans música trans ok le hacemos de allá y de acá no en serio no en serio y si cortas ese pedazo y nomás publicas eso vas a ver hay tal manager por ahí el manager oye entonces me gusta mucho Negami el estilo ayer los vi me gustó mucha variedad de estilo cumbia norteña inclusive el tejano enamorado si no me equivoco eso no puede faltar esa tu la grabaste con Negami si se grabó en el segundo disco el disco se llamaba contra viento y marea ok against all odds para que sepas para que sepas muchos de los discos tenemos que ponerle el nombre para allá como se llama el disco Negami against all odds y acá contra viento y marea pero es más el disco tiene los dos y en ese disco salió la del tejano enamorado el tejano enamorado esa tu con quien lo oías antidormente es muy antigua pues yo Latin Breed Latin Breed es más la cantaba yo con Latin Image con el grupo primero de los metales la toca era metálica pero acá metálica con metales pero ya con Negami pues digamos con Juntera porque pues y quedó bien fue uno de los temas covers no grabamos muchos muchos covers ese fue un cover pero lo hicimos ya con Junterito y ya ponemos a bailar estos chavos acá para que muevan ahí y hagan un ruidito ahí pero es una de las rolas fuertes en los eventos de Negami Latin Breed quien la cantaba Jimmy Edward creo que fue Jimmy Edward I don't know I am Mr. Saurus creo que Jimmy Edward Jimmy Edward otro rollo la canción de Dicen Por Ahí si hubo videoclip si con Home Tom no no lo que pasó con Dicen Por Ahí no se grabó un video como los de ahorita que tiene historia no sale Ricky no sale Ricky es una de las cosas de que ojalá pueda regresar el tiempo y tenerlo en más videos y tenerlo presente ese el videoclip que miras tú ahorita si lo ves en YouTube ahí tiene millones y millones y millones de reproducciones en varias páginas también ahí a los que la publicaron antes de que tuviera copyright felicidades pero si honestamente tiene millones y millones y cuentas las reproducciones ese video se grabó en un viaje que Negami hizo para California tocamos en California y entonces en el ruta a California llegamos al paso nos subimos a una montaña sin permiso y es más la policía nos bajó nos subimos y ahí me miras allá cantando fuimos a San Francisco tocaba también en la ciudad de Los Ángeles si miras fueron varias ciudades pero son puras tomas de ya sea tocando o nomás haciendo relajo es más sale mi bajista Elden en lo original sale haciendo desmadres y tú escuchas la letra y pues es una letra muy bonita y no está haciendo desmadre pero sin saber que iba a ser un éxito no sabíamos que iba a ser el éxito que es hoy gracias al público si no y haya sabido yo eso cállate en un video bien bonito con Ricky para plasmarlo y tenerlo porque no 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 se grabó falleció hace cuánto ay pa que te miento no sé a ver quien es la historia Wikipedia ya tiene ratillo ya tiene rato que falleció mi buen amigo Ricky ok pues es que Negami entra yo pienso que aquí Monterrey como tejano como tú lo dijiste ahorita y cuando ponen esa música como tipo Lino Noé pues ponen a Negami pegaban a David Olivares pegaban a los hometown boys ese mismo estilo como de conjunto oro conjunto oro todos los chavos que hacían despapalle saludo a todos esos chavos a que nos hicieron un montón de man son malos para el desmadre tengo historias pero ese tiene que ser otro capítulo historias de lo que sucedió en los hoteles y en lugares pero esas historias después las platicamos porque ese es otro madre como dice ok cuando viniste a Monterrey vinieron al far west o vinieron a no tocamos en el Aragón en el far west en la Femusicon el volcán tocamos en todo Monterrey yo yo ni sabía a donde íbamos vamos a tocar aquí que en San Nicolás que van a tocar en Cadereyta que van a tocar en Sabina así que tocábamos donde quiera en fin es más veníamos así como dice Peter llegábamos ok van a tocar un ser aquí y luego lo suben a la vena y van a otro y dobleteábamos lo que era el viernes dobleteábamos lo que era el sábado y el domingo para acabar otra y siempre que veníamos tocábamos cuatro o cinco a veces hasta seis veces en un fin de semana pero pues Monterrey es tan grande que tocábamos un viernes acá y el sábado acá y era público totalmente diferente y pues agradecidos porque pues no importaba a donde íbamos siempre la gente nos apoyó un chingo eso esa gente que nos sigue apoyando ahora ellos tenían 17 18 20 años más o menos en los eventos de la de la fe musical hay videos en youtube también tocamos en la fe el público tenían 13 14 15 años es más ángel ahí estaba el canijo estabas tú en la fe no él cuántos años tenías más o menos ángel arispe percusionista tenía como 18 años él estaba en el público entonces eran jóvenes 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 y más jóvenes que él también ahora son los que ya están casados tienen sus hijos y son los que nos siguen apoyando entonces a los hijos apoyennos todavía también a los 18 también está buena la música más o menos por ahí el público digamos que envejeció también sí ellos van envejeciendo nosotros yo voy para atrás bien joven ustedes son inmortales no bueno fuera pero no tampoco me gusta saber que he pasado mucho por mi vida y todo lo que he aprendido los errores que he cometido y tratar de aprender de todo eso para mí está bien entonces siempre han sido ustedes independientes en disqueras estuvimos como Negami estuvimos con Diza dos años cuando dicen por allá estaba todo vuelo Diza es más tenía como 5 o 6 ofertas de disqueras grandes claro Remex muchos querían Negami 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 yo no me quería animar porque dije ya pierdo el control y te acuerdas que te dije yo lo principal para mí Negami es tener control de lo que iba a hacer musicalmente que no me cambiaran y que no me dirigieran y yo le tenía miedo a eso pero nos animamos y Diza nos trató muy bien un saludo para la familia Chávez para Paty que todavía es una buena amiga de nosotros que ahora que están con Nortex firmamos con Diza nos dieron mucha nos dieron nuestro espacio no dijeron vengan a Monterrey graben aquí les vamos a poner no les dijeron graben allá no pierdan lo que porque yo les dije no quiero perderle la esencia de Negami nos dieron fuimos uno de los pocos grupos quizás uno de los únicos que nos dieron la opción de grabar en Houston para que no se perdiera la esencia de Negami órale entonces el disco de Cruzando Fronteras salió allá y también les di la licencia de los dos discos primeros el de Dizen por ahí y el de Contra Viento y Marea y ellos lo tuvieron como licencia los lanzaron de nuevo Dizen por ahí hay dos versiones está la original y está la de Dizen y hay un disco que tiene es doble que tiene el disco y el DVD el de Dizen no es adueto es no más tu voz no no también adueto es el mismo disco pero lo 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 paquetearon con Dizen y le agregaron un DVD que tiene todos los videos que se lanzaron que fue el de Dizen por ahí ella no sabe en ese tiempo culpable cualquier video de Negami salió en ese DVD entonces de esos hay pocos para el que lo tiene aguárdenlo porque si es doble doble son reliquias oye en que disco viene la de como duele en el de cruzando fronteras es el de Dizen el disco cruzando fronteras como duele y ese tema también gracias a Dios también agarró vuelo y hasta ahorita la siguen coreando una compita muy agradable si si ahí te grabé en el Nortex estuvo muy padre su presentación alcancé a grabarles como apenas yo acabo de llegar le platicaba a tus compañeros que no cansé de grabar la dicen por ahí porque tuve que irme a prensa pero para mí fue una experiencia verlos en vivo es un rollo traen muy buen show gracias excelente show yo diría gracias no pues la bendición mía es los músicos que me acompañan porque una cosa es que yo haga lo que yo hago como cantante como persona que está responsable del público pero los músicos son los que hacen que el grupo suene como suena entonces pues agradecido con los músicos que hacen su trabajo muy buenos músicos que tienes gracias en Negami oye también te iba a comentar si sabes tocar la viguela es como la guitarra ¿no? si es como una guitarrita que está embarazada es como un baby guitarro el guitarrón es grande y tiene la pancita así pero ya no la toco yo porque la pancita de la viguela la pancita mía como que se pelean pero no si todavía tengo varias viguelas ahí en Houston deberías armar algo de mariachi ¿no crees? ha sido una meta mía ha sido una meta mía por años de grabar un disco de mariachi y Dios quiera que pueda todavía las intenciones las tengo nomás que no se me ha logrado y también un disco así de musiquita estábamos hace rato tocando digamos estábamos cantando ahí nomás haciendo desmadre ahí con mi compadre Luis Baker y empezó a requintearle hay canciones así viejitas y pues aún aunque yo haya crecido en Estados Unidos la influencia de la música mexicana en español nunca 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 la perdí gracias a Dios entonces canciones que he escuchado toda mía que nunca he cantado empezamos ahí empezamos a cantar hacer canción a un disco así estaría excelente ¿siempre has tenido este el idioma español o o lo dominaste después? bueno pues de de 0 a 5 aprendí el español a huevo ¿verdad? sí me fui me voy a Estados Unidos me meten a la escuela cuando yo entré a la escuela en Estados Unidos era hablen inglés te regañaban allá no permitían hablar español si hablaba español te regañaban aquí es inglés solamente es más si hablaba yo español los compañeros los chicanitos los de allá después de escuela te seguían y te daban madrazos a mí varias veces me persiguieron a mí para 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 un bullying un bullying en ese tiempo porque hey entonces en la escuela inglés inglés mi mamá en español 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 si yo le hablaba a mi mamá en español me daba una cacheta en inglés me daba una cacheta a mí me hablas español cabrón porque yo no 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 si yo si intentaba hablarle en inglés en mamá cállate con tus payasadas vale más que te plaques aquí me hablas en español gracias madrecita linda porque si no fuera igual y me falla me falla ellos saben de repente oye como se dice lo hablas muy bien pero hago lo posible a veces que me sale bien fácil de repente se me traba la cosa y ya no sé ni cómo y también cuando iba a México a visitar mis primos también no seas payaso a mí me hablan en español mi hermana y yo hablábamos en inglés entre ellos en México no sean payasos no sean payasos yo no les entiendo hablen en español falta de respeto y en ese tiempo yo decía que gachos gracias porque nos empujaron a hablar español y les agradezco todo eso lecciones de uno creciendo todo eso se aprovecha y ahora pienso que fue una cosa muy buena que mi mamá y mis primos nos empujaron ok ¿tu madre sí también supo inglés en su momento? puras maldiciones ¿a poco sí? mi mamá cállate chara fuck you todo eso te lo decía si la hacías enojar le salía en inglés pero buenísimo pero lo hablaba muy poco ella lo hablaba muy poco mi mamá pero era buena para las maldiciones y para los chistes en inglés y en español pero el inglés nunca lo dominó ok para Estados Unidos nada más estaba tu mamá y tu papá se quedó allá en el gozo ellos estaban divorciados o separados entonces yo realmente no tuve papá cuando estaba chiquito mi papá ya yo mi hermana mayor fue la que me raised me me va a salir lo mucho es la que me ¿se educó? me educó en lugar de mi mamá mi hermana se encargó de mí entonces yo a mi papá honestamente no lo conocí no compartí con él ya hasta más grande ya pude si iba a México y compartí mi mamá era buenísima aunque se divorciaron o separaron ella nunca nos peleó íbamos para allá es más convivían ellos como por bien de nosotros pero no no conocí a mi papá bien 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 no ¿fueron cuántos hijos hermanos tuyos? total éramos éramos 10 en total una hermana falleció chiquita en un accidente la atropellaron no la conocí fue antes de que yo naciera pero quedamos nueve y mi mamá decía ¿cuántos hijos tiene? ¿cuántos hijos vivos tiene? y dice bueno algunos vivos unos pendejos pero tengo nueve ¿son hombres o mujeres en su mayoría? bueno algunos somos somos seis hombres y tres mujeres ok eran cuatro mujeres eran cuatro mujeres falleció una pero vivos ahorita pendejitos vivos seis y seis hombres tres mujeres ok ¿y todos viven allá o están repartidos? tengo dos tres hermanos en Guadalajara que viven acá todavía y los demás todos en Houston una en Dallas que viven en la ciudad de Dallas, Texas ninguno se dedicó a la música más que tú mi hermana de jovencitos con mariachi los dos cantábamos mariachi juntos juntos el mariachi de familia ya cuando ella se casó le gusta la música y canta ella cállate vamos a ir a un crucero Ángel ya la conoce ella ponle una guitarra y cállate va a cantar le gusta y lo hace pero no no profesionalmente yo fui el único de mi familia que agarró la música de lleno profesionalmente la oveja negra como quien dice puedes decir eso porque aquí también se dice lo mismo mucha gente la música lo ve como para huir de la talacha de la friega lo bueno y lo malo conmigo es que nunca huí me hubiera gustado tener la vida de artista y me levanto hasta las 3 de la tarde y me voy a desvelar así como las personas que desvelan toda la noche pero nunca he tenido la suerte y está bien así pude ser una mejor persona saber lo que es trabajar saber el esfuerzo de tener que trabajar para mantener tu familia y la música esa parte no es por te lo repito no es por el dinero porque en esto solamente que te hagas famoso que te vendas millones de discos vas a ganar dinero no es por el dinero es por el amor a la música y si hay un poco de entrada agradecido y le damos pero no es por el dinero sino ya me hubiera muerto de hambre yo claro no si es por puro amor amor a la música y cuál es tu música favorita que tú oyes personalmente esta música siempre la escucho no fíjate que honestamente ahorita si pongo un playlist tengo de todo un poquito de country de pop de todo ahorita mi lista se varía de mariachi se va de norteño se va tejano se va música así de todo no tengo un amor a un cierto estilo de música me gusta de todo ¿qué opinas de lo que está de moda en el regional? pues está de moda el urbano el peso pluma el grupo del valle como frontera no pues mis respetos mis respetos a ellos porque uno tiene que adaptarse a lo que la gente quiere claro ok hay grupos que le van a meter arreglos le van a meter acordes le van a y a la gente si dicen no les importa todo eso si ellos hagan un tema que les gusta la letra aunque esté un poco más sencilla más simple y eso funciona como músicos hay que adaptarse a lo que la gente quiere yo puedo pelear y decir voy a tocar lo que a mí me gusta pero si a la gente no le gusta ¿de qué sirve? entonces yo mis respetos a todos los grupos que ahorita han agarrado un vuelo grandísimo y pues ¿qué más quisiera? tantos grupos quisiéramos llegar al punto donde están por ejemplo ellos y entonces yo hay que agradecer y hay que estar felices por ellos porque si le han echado muchísimas ganas así es oye una pregunta ¿cuál es tu visión para Negami de King Delante? grabar discos una canción dueto ¿qué es tu visión? duetos ya me encantaría me encantaría grabar un dueto con con una Lupe Esparza con una Luis Padilla Luis Padilla me encantaría grabar un tema con un cantante importantes de acá ya tuve la oportunidad de grabar con Sherry Lárez grabamos con Graham Herrera grabamos con los de Chamacos ¿bande? Airplan Bobby Pulido estaría padre esa es una visión me encantaría pero si se presenta la oportunidad que padre grabar un disco de mariachi sería algo muy importante para mí para tener plasmado ya cuando ya no esté que siquiera esté un disquito de mariachi estaría es una visión y de Negami pues Negami seguir grabando nosotros estamos grave 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 grabamos 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 y sacar temas sacar temas si funciona que funcione y si no funciona es ok pero la cosa es seguir sacando música y mantenernos vigentes ok bueno ¿qué te parece si echamos un palomazo mi estimado ok aquí en tus compañeros músicos trajiste la acordeón tejana esa de la si es que no no puede fallar la Hunter si pónganse si quieren uy Dios mío ¿se puede a este lado? haremos la de Peter ¿me ayudas con la segunda voz? no por favor hermano habla un zafónico si yo yo si si estoy un poco afónico este anoche bueno tuvimos lo de Nortex y aparte de Nortex también fuimos echarnos un palomazo con mis amigos de la raza Monterrey que es un grupazo aquí de Monterrey para todos los que no sepan los músicos buenos acá están hay músicos buenos en Estados Unidos pero hay muchísimos musicazos acá en en México entonces ahí les encargo la raza Monterrey que son amigos de nosotros este y nos echamos un palomazo ahí con ellos anoche entonces ya se me oye la voz ya un poquito ronquilla pero este ahorita en un momento más se van a ajustar los muchachos aquí por lo pronto les encargo les encargo a Peter Peter saludos a Peter saludos a todos a todos los que nos están viendo yo me llamo Peter Flores soy el bajo eléctrico y segunda voz de Grupo Negami estamos contentísimos de estar aquí con ustedes y pues Carlos platicar con ustedes un ratito y de su historia y pues pues aquí les tenemos un un palomazo aquí nomás algo a ver cómo sale yo no hago nada yo no hago nada ¿se puede cómo duele? sí que está un poquito más más relajadita para mí porque aquí haciendo ajustitos y todos van a cantar Dave también vas a cantar tú handclubs mic y dice más o menos así ah va conmigo oígame cantinero sírvamelo de siempre para sacarme despacio poquito a poquito todo este dolor sírvame esa bebida a mí no oiga usted cómo duele cómo duele juegue nomás y oiga usted cómo duele excelente excelente gracias 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 y hoy tengo un amorcito que la quiero más que nos va a salir los regios ching aquí luego luego un pedacito dice por ahí ya caliente la voz poquitito sí ando un poquito afónico como les digo pero para no quedar mal pero les digo yo que nadie me interesa más que tú que te sigo adorando y que te esperaré porque yo sé que un día volverás ahí está para que vean que no hacemos playback en vivo errores errores y toda la cosa se hace en vivo nos estuvo Negami Negami en la rata agradecido con Negami por haber venido hoy en domingo ayer fue el Nortex y estamos aquí en vivo acabamos de grabar la entrevista ya la entrevista duró si no me equivoco 5 horas nada mal se me pasó rápido esto bien machillito gracias gracias te agradezco a ti hermano en la entrevista dije que Negami el éxito de Negami es por personas que nos apoyan y aprecian nuestra música eso te incluye a ti el hecho de que tú pienses en Negami y quieras una entrevista con nosotros para mí es importante gracias a todo tu público que te sigue los que no conozcan la música de Negami somos de Houston nuestra página oficial grupo Negami.com busquenos en YouTube Instagram Twitter Snapchat y Myspace para los viejitos como que no no se han activado saludos a todos excelente saludos amigos OnlyFans para los que quieren OnlyFans OnlyFans yo no los de allá Negami es un grupo trans dicen por ahí dicen por ahí quien sabe fuera la entrevista fuera ¡Gracias!